La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y con tu Espíritu Al comenzar esta Eucaristía dejémonos alcanzar por la misericordia del Señor y con confianza y humildad pidamosle perdón. Tú que vienes para salvarnos Señor ten piedad. Tú que renuevas al mundo con tu venida Cristo ten piedad. Tú que nos haces testigos de tu salvación Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios nuestro Padre rico en misericordia tenga compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable. Los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumpliera íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. ¡Aleluya! Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor, pero yo les digo, no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, cuando digan no, que sea no, todo lo demás viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de los evangelios que estábamos leyendo los domingos anteriores de las Bienaventuranzas, y ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, Jesús sigue su enseñanza en el Sermón del Monte. Y acá va como internalizando la ley. La ley, que lamentablemente nosotros traducimos así, pero Torah quiere decir sobre todo enseñanza, porque es la enseñanza que nos lleva a la vida. No es simplemente una ley extrínseca que no nos afecta, sino como dice la primera lectura que leímos hoy, ante ti está el fuego y el agua, elige. Ante ti está el fuego y el agua, hacia lo que tú quieras extenderás la mano. Bueno, naturalmente, si extendemos la mano hacia el fuego nos vamos a quemar, y por eso la palabra del Señor es enseñanza que nos guía por el camino que nos lleva a la salvación. Y en el pasaje que acabamos de leer, un poco más externo, les invito a seguir leyéndolo, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, nos pone ejemplos bien claros. Ustedes han oído que se dijo, no matará si el que mata será llevado al tribunal. Pero yo les digo, el que se irrita contra su hermano merece ser llevado al tribunal, y el que lo insulta merece ser condenado. Hay veces que nosotros no prestamos tanta atención a este tipo de palabras, no, yo no mato. Sin embargo, hay veces que con nuestra palabra estamos muchas veces matando, no solamente a nuestro interior, sino también explícitamente. Recuerdo una vez en la parroquia donde yo estaba, hace muchos años había una placita en la cual había niños jugando. Y entre los juegos decían, ¡ah! Se enojaban, ¡te voy a matar! Y a los tres minutos estaban otra vez jugando entre ellos, porque tenían esa capacidad de enojarse y de volver a reconciliarse y seguir jugando. Hay veces que nosotros los adultos tenemos, guardamos en el corazón unos enojos, y con la palabra o a veces con el silencio estamos matando. Y el Señor nos invita, ¡cuidado! No es simplemente no matar, quitarle la vida al otro. Hay veces que con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestros silencios podemos estar matando. Entonces el Señor nos invita no solamente a ver el titular de la ley y decir, no, yo esto lo hago bien, esto lo hago bien. También adentrarnos y ver cuáles son las cosas que el Señor nos invita a corregir, porque son las que nos hacen libres. Cuando desterramos de nosotros esa maledicencia, esos insultos, ese pensar y ese hablar mal, somos libres. Y en el segundo, lo segundo que dice el Señor, has oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, el que mira a la mujer deseándola en su interior, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hoy parece que la pureza no estuviera de moda. No, eso es cosa de antes. Sin embargo, el Señor sigue insistiendo en esta dimensión, no solamente los hechos, sino también las intenciones y las miradas. Parece que hoy estamos bombardeados por una cantidad de imágenes que nos impulsan a una cantidad de deseos. El Señor dice, guardar la mirada y guardar el deseo para mantener puro el corazón. Esa pureza del corazón lo leíamos hace dos domingos con las Bienaventuranzas. Felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de profundizar más en su palabra, de abrir nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente, para no quedarnos simplemente con la ley, con la palabra, como hacían los escribas, sino profundizar a lo que significa. Porque cumplir la palabra quiere decir ser verdaderamente libres. Que el Señor nos conceda entonces ese espíritu de comprensión, de luz, para profundizar en el sentido de la palabra que nos hace libres. Y para que libres podamos entregarnos para amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Jesucristo, damos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre, te hiciste para poderte entregar. En la cruz, sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Jesucristo, damos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabarse y gloria de su nombre, para nuestros bienes de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos los dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida. Santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques, por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia, que tú has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en su muerte y resurrección, nos hace hijos de Dios, y por eso, a través de su palabra, nos invita a vivir como hijos. Movidos por el Espíritu que da testimonio de esa filiación, recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Vémonos fraternalmente la paz del Señor. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y da la paz. Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a la comunión espiritual, todos los que están participando a través de las redes. Creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi alma, que como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven, por lo menos espiritualmente, a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo, me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Él conoce la pobreza y el dolor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos en luz Oremos Saciados con el pan del cielo, te pedimos Padre la gracia de desear siempre Este alimento que nos da la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Glorifiquen al Señor con sus vidas Podemos ir en paz Dimos gracias a Dios Antes que los cielos, antes que la tierra Antes que los astros y la luz del día Fue en la muda noche De tu nombre María Palabra primera del verbo creador Palabra primera del verbo creador Hizo con su plata tu escama en la luna Con sus cielos de oro Con sus cielos de oro Tejió el sol tu veste Y con las estrellas La luz más grande La luz más grande La luz más grande La luz más grande Gracias por ver el video.